Deportivo Cali y Andrés Colorado, así se cierra el tema. Andrés Colorado termina el préstamo en Sao Paulo y más de uno se pregunta, ¿por qué no vuelve a Deportivo Cali? Pues bien, ya hay una razón que dio el presidente de Cortulúa. Oscar Ignacio Martán, el hombre que preside al club dueño de los derechos deportivos del futbolista, respondió al respecto en entrevista en Deportes Sin Tapujos. Ahora, ¿qué se abrirá de nuevo el mercado de fichajes? Algunos hinchas piensan en la posibilidad de su regreso tras la experiencia en Brasil. Es un campeón con el equipo y, posiblemente, cambiará de club para 2023. Está jugando poco en Sao Paulo, se termina la sesión y por ahora no le hablan de renovación. Lo que dijo Nacho Martán del futuro de Andrés Colorado el periodista Diego Saviola le hizo la pregunta, ¿es cierto que Andrés Colorado tiene la posibilidad de volver a Deportivo Cali? Respuesta, no es cierto. Creo que va a continuar en el fútbol internacional. Obviamente eso depende de cómo nos movamos nosotros como institución y cómo se mueva su representante. Él debe tener un mercado importante todavía. Es un gran jugador. Seguramente su lesión lo apartó, no juega y mientras no juegue, no es tan visible. Venir al Cali no lo veo posible, no lo veo real, concluyó. Por ahora es un tema que manejan entre el jugador y su agente. Con lo que le está pasando en Sao Paulo, probablemente están estudiando más posibilidades. Acaba un año con junio par de lesiones y poca acción en campo de juego. Así, el cuadro brasilero no ha hecho firme su intención de seguir con él. Podría hacerlo en cualquier momento pero mientras no pase, existirán otras alternativas. Y tanto para su representante como para Cortulúa, el plan es la continuidad en el exterior. A eso le apuntarán una vez más. Deportivo Cali, que ya lo tuvo a préstamo durante tres años.